Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que de oriente entra con ella Un mensaje de armonía entre los pueblos para que reina la paz Nuestra Navidad